¡Está creyendo en voz y yo no toco! Está pasa, pasa. Ahora sí. Ahora sí se va engordar este malo. Ahora sí se va a perder, ¿sabes? Yo mismo estoy agregando mis plenas porque Carlito está fuck up arreglando plenas. Yo mismo hice el ritmo, yo mismo hice esto. Eso sí, me estás quitando un billete por las instalaciones de Forma Estudio. Por ahora mismo, ¿tú sabes? Forma Estudio soy yo solito, loco. Yo mismo, loco. Yo mismo soy el dueño de esta vaina, loco. ¿Sabes cómo? Estoy agregando mis plenas porque eso va a salir... Mañana lunes. ¿Sabes cómo? Esto lo van a subir de banda. Así que mañana lunes yo voy a terminar los míos. Porque todo el mundo ya se acabó carnavales, ya se acabó, saben que más más arriba y más más abajo. Los que tienen grado, los que no tienen. Y yo tengo que salir con los míos, ¿sabes? Tengo como tres meses por ahí que no grabó nada. Que no había sacado nada porque bueno le di chance a los demás que sacaran su poco de vaina y que... ¿La humildad? Que humildad. Ah, ya son dos humildad. Ve a la idea. ¿Dónde hay? ¿Dónde está? Rondamón. Ahora mismo ya tú sabes que es lo que es. Los manes ven sacando pura plena lenta. Ya se fueron más arriba y fueron más abajo, ya tú sabes. ¿Y por qué tú estás dormido? No, porque estamos aquí en el nuevo estudio, enfoca la instalación. Yo me puse el jibson. Acá los míos de forma estudio son dos contra el que es poco todo. O sea que es lo que es loco. Estamos bien espíritas aquí con los pol. Seguimos hablando. Estás chocado. ¿Qué es lo que pasa? Rondamón, tú sabes que ese es el compita. Ese es mi secretario. En forma estudio. Bueno, estamos arreglando el tema. Chuzo, la verdad. Pon un piz, pon un piz. Se llama creyendo en bochinche. Sabe que no te creyendo en bochinche. Ni por el chat ni por el... Me llaman al celular. Me llaman, me chotan por el pin. Te pones en chat. Me ponen vaina, ey, de esto, loco. Chamera que dice que este lapa te tiró. Chamera que dice que este mal te tiró. La gente como inventa. Me llaman para inyectar. Wea, vivo, loco. No me estén llamando a mi celular. Es que voy a tirar una puya que saco un nombre y se acabó. Eso ya es tirar puya y que sin nombre eso ya no existe. Ese sí ya salió. Salieron dos versiones. Sí, sin nombre uno, sin nombre. Lo preguntan las piz. Los piz. Los piz. Pero ya esa puya es que sin nombre, no, no, no. Eso no va. Tira tu puya directa para que el otro personaje sepa que es con él. A mí no me estén llamando. ¿Y qué? Dice que fulano te tiró, te tiró, te tiró. Y fulano dice que te contestó. Dice que no estoy para di eso. Ahí está la plena. Vamos a ponerle un liquid piece. Liquid piece. Las palabras... Los gigantes a coaches. Los gantes a de Bath La merci manera a repetir. El German. Fulano a Akinz. Los gantes a Gamez. Chris su态. Las bif. Las barras montan losارan y $500он. Mucho no me está feliz Pero yo he sabido sobrevivir Y aunque mucho hable de mi Sin Dios conmigo quien quiere No estoy pa' estar creyendo en Bochiche 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 Ya, 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 ya ¿Qué te podemos decir pa' él? Está sentida Sabes que envía real esto no es que Pa' nada personal, pa' nadie loco Simplemente quiero aclarar Que no me estén llamando a mí pa' decirme que Fulano, fulano, fulano mentiroso y fulano no hice Nah, ¿sabes cómo ah? Formatudio for life, for life, for life ¿sabes cómo ah? Calito entonces, la plata del carnaval Del año pasado no me la ha pagado ¿Qué? Por ahí venimos con otra de una más seria hermanito Chucha, venimos con otra de grabó Foco Pero no es pa' ustedes Je, 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 je Es pa' la yard, es cool Bien ¿Qué? 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 ¿Qué?